El Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 6, versículo 44 al 51. Jesús dijo a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino al que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que baja del cielo para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Solo el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, hemos hecho un alto en estos días porque hemos celebrado dos fiestas, la exaltación de la cruz y los apóstoles Felipe y Santiago. Y entonces, continuando la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 6, que es el discurso del pan de vida, hoy día aparece esta connotación. La Eucaristía, el pan eucarístico, nos da vida eterna. Es prenda de salvación. Esta promesa de Jesús, el que come de este pan, en el fondo vivirá, vivirá para siempre. Esta resurrección de la cual habla Jesús es una experiencia que también nosotros viviremos también después de esta vida. Nosotros, que vamos peregrinando y nos alimentamos de este pan, que es Cristo en la Eucaristía, presente verdaderamente, nos ofrece esta vida en abundancia. La vida eterna no es una cuestión que nos hayamos inventado. La vida eterna significa que, después de peregrinar los años que se nos hayan dado, llegará un momento en que tendremos que atravesar una puerta para estar al otro lado. Eso es la muerte, porque la muerte es abrir una puerta para atravesar a un nuevo estado, a una nueva dimensión, junto a Jesús, allí, resucitado, y continuar nuestro peregrinar. La vida eterna no es otra vida, es la prolongación de esta, pero de un modo pleno, de un modo totalmente completo. Y Jesús nos dice que Él viene a traernos esa vida, y que nuestra esperanza está dada en ese sentido para que nosotros podamos perseverar en cada cosa que hacemos. Él nos viene a dar vida, y la vida es un don permanente que tengo que agradecer aquí y ahora. Es cierto que en algún momento tendré que partir para contemplar a Jesús cara a cara, pero esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Después de haber pasado por este mundo, llegaremos a esta realidad nueva, eterna, bienaventurada. Que ese sea el deseo en nuestro corazón, que ese sea el anhelo que esté en nuestro interior. Alcanzar la plenitud, alcanzar esta gracia que se nos ofrece en el día a día. Por eso, en este día jueves, le pedimos al Señor tener esta conciencia, esta conciencia de lo que significa vivir, de esta conciencia que significa agradecer, y que la vida eterna se nos ofrezca a nosotros. Que tengan un feliz día y el Señor les acompañe. Gracias. 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 Gracias.